De buenos días, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bueno, yo ahorita ya estoy lista para salir. Me he hecho ondas. Ya saben que estas ondas me las hago con medias. Si no han visto mi video ya pueden ir a verlo. Y bueno, el día de hoy voy a aprovechar que es feriado para salir a hacer unas compras, pasear un poco con las bebés, con John, ya que no estoy trabajando, porque siempre en todos mis videos él trabaja y nunca lo ven. Así que bueno, hoy quiero estar con nosotros. Y bueno, quería enseñarles un poquito de mi outfit el día de hoy. Tengo estos chores que son súper altos, que son más o menos a la cintura. Me los compré en H&M. Y esta blusita de aquí. Es un DVD. Y bueno, me hice mis ondas del cabello. Me hice las ondas que ya saben que me las hago con medias, sin calor, sin nada. Yo tengo uno que es para ondular el cabello que mi mamá me regaló por el día de las madres. Pero no lo estoy usando, porque me gusta más cómo queda con las medias. Así, sin calor, más naturales y me duran todo el día. Así que bueno, como les decía, el día de hoy voy a comprar un par de cosas. Voy a pasar un poco con las bebés. Aprovechar que yo que está de descanso para que él maneje. Porque ya saben que no le gusta que yo maneje. Y bueno, como sé que voy a ir a un lugar frío, me voy a llevar esto, que es una polera. Porque yo soy muy friolenta, se me baja mucho la presión y ahorita todo el aire acondicionado está prendido. Y bueno, así que nada. Si mi mamá ve este video, seguramente va a decir, es mi polera. Si mi mamá, es tu polera, me la pondré el día de hoy. Así que, ja, ja. Bueno, ya me voy. Ya saben que aquí no se puede usar zapatitos. Así que, con esto, mire, el día de hoy. ¡Ting! Ya, después le grabo ya, porque ahorita me gritan. ¡Llena, apúrate! Ya, chacho, me está llamando. Quería mostrarles que al fin tengo mi carrito. Llevo mi carro, gente. Y ahorita voy a ir a lavarlo porque está una desgracia total. Miren ese polvo. Y el techo ni hablar. O sea, está una cochinada. O sea, está todo sucio. Así que, bueno, antes de salir, vamos a ir a darle una lavada a toda esa parte de ahí. Ay, no le gusta este carro de acá. Yo lo odio porque es muy chato. Miren la diferencia. O sea, obviamente, ignoren el polvo. Pero comparen. Me gusta el mío. Me gusta el mío. No le gusta el mío. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este de acá solamente encuentran en la ciudad de Hamamatsu, creo yo, porque en Toyohashi no hay esta tienda de acá que vendría a ser como un conbini, como una tienda de conveniencia. ¿Cómo le llaman? Como el 7-Eleven. En México creo que hay un 7-Eleven, así que ahorita voy a entrar porque John y yo no hemos desayunado, así que vamos a ver qué encontramos ahí adentro. Hay mesitas así para comer, ahí están las cajas registradoras. Esto de acá son vitaminas, energizantes, proteínas también, más que serían las máscaras. Lo que es para productos de la cara, repelente, para puntos negros. Esta parte de acá, aquí la verdad en estos tipos de tiendas se encuentran de todo, productos de limpieza, siempre hay baño. Y no te cobran, como en Perú, bebidas, chocolates, todo, todo, todo acá. Estas bebidas de acá, a ver, pasame ver. Son frozen, son congeladas, porque ahorita la verdad en el calor hace demasiado calor. Y siempre van a encontrar así, hielo, ¿eh? Y ya conforme va pasando el esto, se van calentando, se hacen agüita, ¿no? Y esto es lo que yo voy a comer. Me voy a comer uno de estos, yo no le voy a dar a Eva. Y esto de acá es la leche de almendras, la tradicional. Y solo voy a comer esto. John, bien saludable, se va a comer un pollo. ¿No, amor? Ajá. Lo bueno de él es que come y no engorda. Así que lo detesto por eso. Ya llegamos al Kóstoko. Ahorita, miren, son las 11 de la mañana. Y está repleto. Incluso hoy hay gente que ya está que se va. Bueno, es que hoy día es feriado. Así que está repleto. La gente ya está regresando a hacer sus compras. Así que probablemente adentro esté un caos. Ya llegamos al Kóstoko. Esto de acá es una tienda americana que vende productos al por mayor. Gia, ven acá. Y la gente, como ya es feriado, ya está saliendo de hacer sus compras. Y hace un calor horrible. No tienen idea de lo calor que hace. Así que vamos a pasar. Se tiene que subir todo esto porque está repleto. Y vamos a subir para bajar de nuevo por ahí. Está repleto, repleto este lugar. Aquí venden lo que es televisores, artefactos. En cada pasillo la verdad venden algo diferente. Así que vamos a pasear por todos para ver qué vamos a comprar. Comenzamos. Este lado de acá están los cafés. Pero la verdad que tengo un montón de café. Y algunos electrodomésticos. Las ollas arroceras. Oh, yo me quiero comprar esta de acá. Es la Air Fryer. Es gigantesca. Ahí está, ven. Yo la verdad quiero una de esas. La nuestra es más chiquita. La nuestra es más chiquita. Estamos en el área de la sección de juguetes. Mira, el Baby Yoda. El Lego. Miren esa piscina gigante. Y este lugar de acá es como un invernadero. Porque hace un frío de la patada. Miren las uvas gigantescas. No, no voy a pegar pepino. Miren este tamaño de uva. Está como 12 dólares toda esa caja de ahí. Hemos venido porque quiero comprar este. Nos han hecho probar como una especie de durazno. Con manzana. No sé qué dicen. Que es de América y sabe buenazo. Ahí está llorando porque no le gusta el carrito. Y todo este lado de acá es el área de los panes. Croissant. Muffins. O muffins. No sé cómo le llaman. No sé qué va a llevar John. Porque él es el que come estas cosas de acá. Así que voy a esperar. Y ya sé qué se llevó. Muy bien, guía. Esta es la leche de almendras que yo consumo. Esta de aquí no tiene azúcar. Y me la llevo. Así, ¿cuántas vienen? Vienen 12 cajas. Entonces, este es uno de las razones por las que yo vengo aquí. Ese yogur de ahí es el que le gusta a John. Este de acá tiene 10 gramos de proteína también. Pero es de sabor a fresa. A mí le gusta este. A mí la verdad me gusta el que es sin sabor. Pero ahorita no hay. Y ya le ha dado frío hasta que se pone la chomba. Porque en serio, hace mucho frío. ¿Ves que ha sido útil traer la polera de la abuelita? Les enseño mi bebé. Mi bebé. ¿Cuántos años tiene mi bebé? ¿Un año? Cuatro. No, porque está sentada aquí. Es una bebé. No, ya no se siente de bebé. Y ya salimos. La verdad que hemos comprado bien poco lo básico. Ya cuando vienes acá por quintas, sextas, ¿ves? Ya sabes en qué gastar y en qué no desperdiciar tu dinero. Así que ahorita ya tenemos hambruna y nos vamos a ir a comer algo. ¡Suscríbete al canal! A quien le encanta el Levi, ya está comiendo el de camarón, vas poniéndolos así en fila y ya solamente vas con este papel de acá, lo muestras, el código, lo escanean y te sale tu cuenta. Yo estoy tomando aquí mi cafecito y mi hocha. ¿Ya está rico? Bueno, aquí es un poco diferente ese de makis, porque aquí es sushi, ¿eh? Entonces, Eva está tomando su jugo de manzana. Está buenazo, en serio. Vino la sopa de Eva. ¿Qué? 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 Esa sopa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y a la casa hemos cambiado las bebés le hemos sacado sus jueguitos para qué en la arena ya saben y se ríe de cómo hablo díganle que ustedes me entienden ustedes me entienden verdad yo lo sé ustedes me entienden así que vamos a ir rapidito miren son las cinco y media de la tarde y ni parece porque todavía el sol sigue quemando es un calor terrible 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 así que este día le vamos a caer el jugo porque acá no sabemos cuándo vamos a volver a estar así así que allá vamos créanme que después de una gran perdida hemos llegado al fin a la playa y sólo para que ya jueguen con yo sé que ustedes me entienden no me acuerdo cómo se llama eso para hacer castillas se sacó sus palas sus palas llegamos lo único que yo no sé nadar así que yo no pienso en través de agua miren la playa está que lindo allí está preguntando si hay tiburones ustedes que creen creen que hay tiburones ahí guía hay tiburones ahí otra así que vamos a hacer castillos la loquita del día se le ocurrió la gran idea de parar aquí en medio de la absolutamente nada porque había una granja de huevos así que me tengo que fumar todo el olor miren lo venden así te metes la moneda santas y está por ejemplo la bandeja de huevos está como 400 yenes está 520 pero pueden ver que es un montón hay hay de dos colores los más caros la verdad son los los rosados los blancos siempre son los más baratos y aquí está la maquina también aquí nos vamos a jubilar esperando que ya me está todo el sencillo la chica y el botón y nos llevamos esas dos bandejitas si vamos a comprar otra vamos a comprar otra en fin estoy en casita después un día súper largo estoy de las 10 de la mañana fuera solamente vine para cambiarnos al toque coger las cosas para llevarlos a las veces que juegan a la playa y con las mismas he salido lo de la playa no salió también que digamos porque ella se puso a llorar no quería que la bajemos así que no fue lo que esperaba espero que próximamente de la piscina le guste más en vez de la playa así que vamos a ir tanteando y ahorita voy a bañar me voy a bañar a guía está que me pide un libro para que pinte que le compré en el costoco así que ya ahorita voy a ver ese tema si no es el niño me va a tener loca todo el día diciendo mi libro es mi libro así que bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo ya saben que si les gustó denle manito arriba no olviden suscribirse y si quieren pueden seguirme en mis redes sociales que bueno la única que uso es instagram así que nada les mando muchas visitas y los quiero mucho no se olviden de eso sí bye bye hasta la próxima